El sol que tú eres, la persona invitada Yo quiero tu figura, me interesa en tu ciudad Con tus ojos, tu locura, tu mirada Y me deja morir Con tus ojos, tu solita, de tus pies Y me deja morir De ser perfecto, no sabía querer Y me enamoré Y hoy que te tengo aquí No te quiero perder Y me enamoré Y hoy que te tengo aquí No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder